a la tercera noticia no sé si calificarla de buena o de mala pero les cuento que disney acaba de anunciar que cerró el estudio blue sky a esta fue una adquisición que tomaron como parte de la compra de fox y yo desde un primer momento había dicho que era como lo que primero se iban a sacar de encima porque no tenía demasiado sentido que ellos tuvieran otro estudio de animación ya que es por lo que se caracterizan y como si fuera poco ya también compraron pizza así que tenían de sobra a este estudio también no es que tuviera demasiadas producciones y se caracterizaba específicamente por su serie de la era del hielo que al menos en uruguay el país donde tanto juan como yo vivimos tiene el récord la cuarta parte de ser la película más taquicera de todos los tiempos en uruguay porque en el 2012 vendió en vacaciones de julio 319 mil entradas lo que quiere decir que prácticamente 10% del país terminó viendo esta película en los cines a qué pensás de esta noticia te la esperabas o estás llorando al respecto no no o sea no me la esperaba pero bueno después leí y ya estaba programando disney este tipo de cierres este es una pena son 450 trabajadores que que pierden su trabajo pero parece que una porción de ellos va a ser este relocalizado en walt disney animation y en y en pixar pero bueno siempre siempre es una pena este creo que las películas de la era de hielo todos las hemos visto río una empresa que que arrancó haciendo efectos visuales para alguien resurrección en club de la pelea y algunas más y recién a a principios de milenio se tiró a la a la animación pero si bien como decís vos la cuarta parte de la era de hielo fue un éxito no sólo acá en uruguay sino que en el resto del mundo en los últimos años blue sky no no había no le había pegado y bueno esta decisión de disney tras tras este desastroso 2020 que que ha tenido el cine si yo tengo que decir que las películas de la era de hielo nunca me gustaron lo que sí era súper enamorable era la ratita de esta scrap que es un personaje que lo vería en lo que fuera por más repetitivo que resulte porque siempre hace lo mismo pero cada vez me termina sacando más carcajadas la otra también que sí me gustó fueron las dos de río pero como que justo cuando estaban sacando más películas es que vino mi censura acá en uruguay por parte de una compañía que se llama live que que me terminó censurando así que no no pude ver muchas de las últimas películas pero tengo que decir que dio me llama la atención de que éste sea un estudio que pudiera sobrevivir con tan pocos productos porque no hubo ningún año en donde sacara más de una película y en casi 20 años de existencia solamente estrenaron 13 si no me equivoco nunca tuvieron más de un millón de recaudación en ochocientos y pico lo hicieron con la tercera y la cuarta parte de la era del hielo y la última es país en disguise hizo solamente 170 millones de dólares a nivel mundial y esto fue antes de que empezara la pandemia con lo que me parece bastante lógico que lo cierren en realidad este cuando compraron a fox o dije que esto lo iban a cerrar al estilo de lo que había pasado con lucas art que era como el brazo de juegos de lucas films cuando compraban todo lo de la guerra de las galaxias que lo cerraron enseguida y esto la verdad que pensé que iba a ser igual y se tardaron demasiado porque no creo que tenga valor para ellos en el caso de que quieran ver sus producciones las van a tener en dentro de disney plus porque eso va a vivir siempre por ahí pero en abril como todavía no está cerrado recién están reorganizándose como bien decir capaz que alguno de las de los trabajadores que están ahí terminarán siendo a otros lugares de disney pero lo cierto es que las películas quedarán por siempre en disney plus pero lo que sí que creo que hay que perder las esperanzas de que tengamos secuelas a si no fueras disney que hubieras hecho es cerrar esto o vender el estudio hubiera intentado venderlo pero y seguramente lo intentaron no 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 creo que haya pasado lo lo contrario este pero bueno se ve que no no hubo ningún ningún comprador interesado si no al día de hoy como que todo está a la venta y todo está a la venta para que se lo compre disney la situación al revés pero pero bueno digo yo creo que había una posibilidad de venderlo aunque reitero haciendo tan pocas películas y teniendo la posibilidad de que con disney plus siempre la van a poder mostrar de una u otra manera creo que lo más económicamente responsable era cerrar las puertas y esperar que alguien termina agarrando al al alquilando este los los contenidos en disney plus porque me imagino que por lo menos todos los que vieron acá en uruguay la cuarta parte capaz que la quieran repasar ahí ya que por algo es la más taquillera de todos los tiempos acá en nuestra patria y